Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Es risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconde, la delata su belleza Y me pregunto qué pasaría si yo Y canto esta canción, te digo lo que siento Qué diría si tú escoges una estrella Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena, qué dirías Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para los dos ¿Qué dirías si cada día es una aventura? Donde rías y disfrutes de esta canción Donde regalo te daría mil sonrisas Donde pueda escuchar tu dulce voz Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo Te canto esta canción Te digo que te quiero Oh, 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 oh ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime, nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo Te canto esta canción Te digo que te quiero Y que te amo ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime, nena Dime, nena ¿Qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no No